Hola amores, ¿cómo están? Yo soy Windy, espero que estén muy bien en Ohio y este video es para mostrarles algo que la verdad es que me da un poco de vergüenza porque yo no me había dado cuenta que eso se veía, pero muchos de ustedes le han tomado foto y lo han visto en mis videos y me han hecho tantos comentarios que, o sea, ya no puedo ocultarlo tengo que ser honesta, si se ve, no me había dado cuenta la verdad es que me da mucha vergüenza que hayan visto eso, pero creo que es algo normal que usan muchas personas y es algo que yo uso para ser algo creativa para hacer cosas fuera de lo normal, ustedes saben y bueno, la verdad es que no esperaba que se fueran a fijar en eso porque para mí no está tan a simple vista, pero parece que lo notaron y muchos quieren saber qué es y la verdad es que estoy un poco apenada pero voy a ser honesta con ustedes y se los voy a mostrar y bueno, como ya les dije, ya muchos de ustedes se están imaginando qué es eso rosado que está ahí atrás en el cajón ya les dije, o sea, muchos de ustedes tienen suposiciones de lo que es y aquí les voy a mostrar imágenes de los comentarios que me han hecho acerca de eso que tengo en el cajón que ya no puedo esconder porque, o sea, me persiguen y me persiguen han hecho hasta memes de lo que tengo ahí entonces pienso que ya debo ser honesta con ustedes y sí, o sea, aceptar las cosas como son, ¿no? o sea, uno tiene que aceptar todo y si ya lo descubrieron, pues ¿qué voy a hacer? no voy a mentir, no voy a engañarlos y decir que no es algo que no es o sea, así que se los voy a mostrar como ya les dije, es algo que no todas las personas usan es algo que uso para salir de la rutina para hacer cosas más emocionantes en mi vida ustedes saben, ¿no? para nunca ir en lo normal, pues para ponerme creativa yo sé que a ustedes les gusta ponerse creativos de muchas maneras y en muchas situaciones se los voy a mostrar, ya no voy a hacer que esperen más como pueden ver, mi cuarto está un poco desordenado es que tengo muchas cosas pero les prometo que apenas sea libre o sea, a mediados de agosto voy a arreglarlo 100% aquí les voy a enseñar lo que tengo la verdad es que me da un poco de pena pero ya les prometí que se los voy a mostrar así que aquí está voy a sacarlo ay Dios no puedo creer que les estoy enseñando esto aquí está como les dije es algo que uso y bueno, lo tengo ahí porque lo uso bastante es algo que uso para desestresarme para darle más emoción a mi vida se los voy a mostrar ya les dije que se los voy a mostrar ya pudieron ver todos los comentarios de ustedes acerca de esto acerca de lo que tengo en mi cajón entonces ya voy a ser honesta o sea, ya no lo voy a ocultar más sí, o sea lo uso para tener diversión yo sé que muchos de ustedes se divierten de esa manera y bueno aquí está ¡Tarán! es pintura acrílica o sea, realmente ¿qué están pensando? o sea, ¿vieron todos sus comentarios? es que no lo puedo creer o sea ay, no aguantaba la risa ya no aguantaba la risa sí, o sea no les mentí esto lo uso para darle emoción a mi vida para hacer cosas emocionantes por ejemplo mi gorra de entrenadora Pokémon la pinté con esta pintura acrílica muchos props de cosplay que yo los pinto con esta pintura acrílica pero vamos a ver ustedes ¿en qué están pensando? a ver y ustedes me dicen que no tienen mente sucia con una pintura acrílica allá seguro están viendo mil cosas más y se están imaginando más cosas así que no me digan a mí que yo soy la pervertida piensen ustedes o sea miren esto miren hasta dónde llega su mente reflexionen si te gustó este video recuerda darle like y compartirlo y suscribirte para que formes parte de Windy Nation la nación de las bestias positivas yo soy Windy y nos vemos en la próxima bye bye matené jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.